Compadre, Efraín Maturana Yo le digo a Del Cicerna, dueña de la vida mía Yo le digo a Del Cicerna, dueña de la vida mía Le he entregado todo mi amor, soy su apoyo y su compañía Le he entregado todo mi amor, soy su apoyo y su compañía Amor sin caducidad, de mi parte yo te ofrecido Ella a mí me ama de verdad, y por ende ama a nuestros hijos Ella a mí me ama de verdad, y por ende ama a nuestros hijos Un amor bonito, el que ella me ha dado Un amor bonito, el que Dios me ha dado Vivo enamorado, de tu cariñito Vivo enamorado, Del Cic, de tu cariñito Y eso nadie lo va a cambiar, fue Dios el que nos unido Un amor de verdad, verdad, Del Cic, siempre estará conmigo Un amor de verdad, verdad, Del Cic, siempre estará conmigo Y el fruto de este amor, es Melisa y Jeremy Y Dios permita que este amor, sea infinito Infinito, infinito Ella es dueña de esta canción, una muestra de sentimientos Yo quiero entregarte mi amor, por eso es que vivo contento Yo quiero entregarte mi amor, por eso es que vivo contento Para mí es una bendición Para mí es una bendición, que a mi lado tú estés viviendo Gracias por todos los momentos, tu respeto y todo tu amor Gracias por todos los momentos, tu respeto y todo tu amor Un amor bonito, el que ella me ha dado Vivo enamorado, vivo enamorado, de tu cariñito Vivo enamorado, Del Cic, de este amor bonito Como dice la canción, no todo es color de rosa Te elegí para ser mi esposa, eres noble y te amo mi amor Te elegí para ser mi esposa, eres noble y te amo mi amor Un amor bonito, el que ella me ha dado Un amor bonito, el que Dios me ha dado Vivo enamorado, vivo enamorado, de tu cariñito Vivo enamorado, Del Cic, de este amor bonito Tú lo sabes mami, tú lo sabes взoamerado, del Cic, de este amor ¡Gracias!